Bueno a ver, cada vez que me hago una red social les aviso al principio de un video Che la concha de tu madre me dio un mensaje Bueno a ver, cada vez que me hago una red social les aviso al principio del video Y en este caso es para avisarles que me hice una cuenta en Instagram Que es gian tv-bajo Así que nada, si quieren seguirme ahí Y seguramente haga los directos a partir de ahora acá en Instagram Porque en Twitter andan como el horto Así que nada, los dejo con el video Poco a poco este pelotudo se está volviendo una serie del canal Guido Casca además de conducir programas muy de mierda Como el que mostré en el primer video También tiene una sección que se llama las puertas Que las puertas están divididas en categoría Y si ahí va gente a participar Supongamos que están las puertas de gente con el pelo largo Y bueno, va gente con el pelo largo con gozar Y también hay variantes de estas puertas de mierda Y puede haber, no sé, puertas de gente que llora Y va gente a llorar Y así literalmente va gente a llorar O sea, el programa habla por sí solo Es una sección de mierda como que para rellenar Viendo un par de clips en internet Me encontré con este hijo de remil puta Porque no puede ser tan forro Que estaba en la puerta del fanático Camiseta ¿Camisetas o fanático del... El número, el número El 10 ¿Fanático de Messi? No, no usó Messi esta ¿Cómo? No, Messi no usó esta ¿Maradona? Obvio Ay, obvio, obvio Disculpame por no saber, ¿no? Ah, bueno Fanático de Maradona ¿Cómo es tu nombre? Walter Rotundo ¿Las nenas como... ¿Son mellizas? Sí, mellizas ¿Cómo se llaman? Pregúntale a ellas ¿Cómo te llamás? Mara ¿Y vos? Doña Perdón ¿Cómo? Las caras de la nena como diciendo en cualquier momento Me meto un corchazo Yo le meto un tiro a él Hay una puerta que es la de los muñecos Y esto no sé si lo conté alguna vez Pero mi personaje favorito de los caballeros del Zodiaco Es Ikki Miren esto El Ikki, papá También en el medio de todas estas puertas Mientras pasa todo esto Ponen un concurso de preguntas y respuestas Y el que gana se gana un auto Y no sé por qué mierda Se le ocurrió poner otra vez un jurado Porque vuelvo a repetir Todos los putos programas tienen que tener un jurado evidentemente Cumple el estereotipo de tener alguien pelotudo en el jurado Y en este caso lo cumple Rocío Yo no voy a decir nada Voy a dejarlos a ustedes que vean la cosa que dijo Porque es increíble La pregunta La pregunta Ahora es ¿Por dónde respiran la mayoría de los peces? ¿La tenés Rocío? Por supuesto ¿La sabés Rocío? Yo la voy a escribir porque yo lo hice Vos lo sabés Lo escribe Rocío Marengo que lo sabe Muy bien Respiran por las branquias Ahí está A ver, a ver, a ver qué habías puesto La anota, che Está siempre Agarro lo que... No Dios También hay una puerta que es del acento Y el otro día fue un loco hablar con acento gallego Y yo no sé a ustedes Pero esto a mí me pega más personal Porque yo tengo pimientos chiquititos Que al estar viendo televisión las 24 horas del día Se les pegó el acento Entonces hablan neutro O sea, dicen, qué sé yo Vamos a columpiarnos al columpio Es como la concha puta de tu madre Hablé bien Escuchame, maestro ¿Cómo es tu nombre en el gallego, digamos? Mi nombre es Sandro Ah, Sandro Sandro te llamás ¿Te puedo hacer para el Instagram una historia? Me encantaría Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Habla bien, hijo de puta Se viene, se viene la puerta de los muñecos Un muñeco A ver quién es A ver, ponele la música A ver quién es Vení Soy un trolazo Me gusta el pedazo La, 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 la He-Man A ver Si eres una persona sensible Alguien que se perturba fácilmente Con muestras descarnadas y hórridas De sufrimiento ajeno Te aconsejo que cierres este video Pues lo que verás Va a perseguirte durante mucho Mucho tiempo después de que el indicador de tiempo Llegue al final Está re duro Pinocho, boludo Pinocho se fumó una línea de cal Está más dura con un paquete de hierro Diles cuando trabajaba O luchalo vos, la Iguier Mirá, vos, la Iguier Te quiere Lo quiere enamorar y no Conquistar ¡Pelera de invalido! Que pasen todos en la puerta de los ladridos Adelante A ver, esto es Te anotás en el3ctv.com Si sabes hacer el ladrido Te anotaste como te anotaste Me anotaron mis nietos Y yo me iba a hacer La puerta de pareja de pareja Y digo Por acá, por acá A ver Saca todo Saca todo ¿Cómo es el ladrido? ¿Cómo es de nuevo? O sea Loco no sabrían Hay gente que no lo entiende Pero este es el canto Del aparamiento mapuche Lo mejor de todo Es la puerta del Spiderman Acá viene la mejor parte de todas Hay un loco Que no sé por qué Cuando le... O sea Guido siempre pregunta ¿De dónde son? A todos los participantes Y hay un loco Que le preguntan ¿De dónde sos? Y el loco empieza a hablar en inglés Haciéndose el... Y se apresta la araña del pecho Haciendo como un botón Y hace Pshuuu Literal Hace Pshuuu Y después empieza a hablar en español Y es como No Me da vergüenza ajena Booo FANÁTICO DE SPIDERMAN Yes Yes ¿De dónde sos? Desculpa De Avellaneda De Avellaneda Estos son los mejores de Spiderman Los dos últimos El primero que parece Que hizo el traje con cinta aisladora Y el de atrás Que viene ahí repancho O sea Todos venían haciendo piruetas Y el de atrás del todo Viene ahí tipo Hola Buenas Y le preguntan ¿Quién te anotó? Dice Un amigo Ah Hay otro Spiderman Yo sentí que golpeaba la puerta A ver Ahí está Bueno ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Un amigo Soy el real Spiderman Me anotó un amigo Un amigo Ariel ¿Quién es? Ah El que tira El que tira Tela araña Ah Ok Excelente Fuerte La Omae Ha 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 NANI ¿Quién te anotaron? 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 ¡Suscríbete!